A Bolívar podemos mirarlo en cinco etapas para sintetizar su historia. La infancia, la adolescencia, su época de formación, la guerra de independencia y cuando se dedica a construir el Estado. En su formación, pues, las lecturas copiosas después de la guía del maestro Simón Rodríguez, lecturas sobre el contractualismo, lecturas sobre el liberalismo, lecturas sobre el constitucionalismo, filosofía europea, historia romana, etc. En la época de la independencia, pues, podríamos decir que va de 1815 a 1819 con una prolongación del 19 al 24. Es decir, no solamente la batalla de Boyacá, sino la batalla de Carabobo hasta Ayacucho. Y luego se dedica desde 1826 a la construcción del Estado, a edificar al Estado, a la arquitectura jurídica del Estado. Pero desde 1812 Bolívar tuvo coherencia ideológica, que es cuando comienza ya a escribir, por ejemplo, la etapa del manifiesto de Cartagena. Y en todo lo que hace se le observa coherencia. Claro que en la formación y en la gestación y en la práctica de cualquier líder vienen etapas de cambio de posiciones o de adopciones de acuerdo a las circunstancias, pero él fue un hombre coherente. En cada momento de la vida, Bolívar tuvo que enfrentar dificultades, enfrentarse a retos y a responder con medidas específicas. El libertador que consiguió la independencia de Colombia tenía que garantizarla, llevando la revolución hasta el corazón de los realistas en Perú. Lo que le impulsó a forzar en exceso su sistema de control militar y a poner en riesgo su posición política en su propio país. El estadista que se esforzaba por apuntalar las defensas de la revolución se vio finalmente enfrentado a la tarea de construir un Estado en una sociedad profundamente dividida por cuestiones regionales, raciales e ideológicas. Nos dice John Lynch. Si tenía arrebatos de mal humor o malos momentos, como también le sucede a mucha gente, pero con Bolívar se da una notoriedad en arrebatos de elevar la voz y de estar molesto, era por el cúmulo de trabajo y el cúmulo de situaciones que él tenía que resolver, pero fue un hombre equilibrado. La llamada traición a Miranda, por ejemplo, es un tema que es recurrente. Él lo invitó, lo trajo de Inglaterra, pero luego se distanció y fue por el hecho de Puerto Cabello, pero también tuvo que ver con circunstancias de la personalidad de Miranda. Miranda no lo dejó ingresar a la constituyente en 1811. Miranda tenía un estilo militar distinto al de Bolívar, que adoptó la guerra de guerrillas. Miranda era un militar clásico. Y las oportunidades de los ataques. Miranda no estuvo sincronizado con la acción intrépida de Simón Bolívar. Esa es la explicación. La etapa de la guerra-muerte, en 1813, que también se le ha criticado, estaba enfrentado a un imperio colonial despiadado y por lo tanto no podía en esa etapa irse por la vía del derecho de gentes, que además no había madurado ni nacido, pero él luego va a practicar el derecho de gentes, el derecho humanitario, en la firma del pacto con Morillo, en Santa Ana, Trujillo. Y va a ser un antecesor del derecho humanitario. Ahora, ante la amenaza que suponía Perú realista, es decir, que San Martín no pudo acabar con los reductos españoles y él tuvo que enfrentarlos hasta llevarlos a las batallas de Ayacucho y financiado con dinero de Colombia, con tropas colombianas, también tropas argentinas. Pero en eso tuvo una coincidencia con San Martín. En el Perú se acantonaron los realistas y donde la gente era, digamos, más sumisa, digámoslo así, que del virreinato de la Nueva Granada. Pero allá estaban los minerales y la importancia del Perú para los españoles era la minería. Y él sabía que si a los españoles no se les derrotaba, luego regresaban y se tomaban a Colombia y a Venezuela. Por eso tenía que derrotarlos. Cuestión que Santander no lograba entender. Pero ¿cuál era la ventaja de Bolívar sobre sus contemporáneos? La formación intelectual que tuvo, su concepción filosófica e histórica que ya reseñamos y la comprensión de la política internacional y que hablaba francés y tradujo y al mismo tiempo todo lo convertía en acciones políticas. Ahora, el derecho a la participación durante los años anteriores a la guerra de independencia que motivaron a los criollos para ingresar, tanto así que el memorial de agravio de Camilo Torres lo contiene. Pero los criollos, más que acercarse a la guerra de independencia, por eso se acercaron a la reclamación de la autonomía y a la participación. Porque los derechos que Bolívar más enarboló y defendió fueron la libertad y la igualdad. También John Lynch nos dice que de Montesquieu Bolívar había heredado el odio al despotismo y la creencia en un gobierno constitucional moderado, en la separación de los poderes y en el Estado de Derecho. Bolívar creía con Rousseau que solo la ley puede ser soberana y que ésta emana no de una autoridad divina o despótica, sino de la voluntad humana y la soberanía del pueblo. Sobre la nación, Bolívar manifestó que los americanos no eran ni europeos ni indígenas, sino que éramos una mezcla de españoles, africanos e indígenas. Es decir, toda esta multiculturalidad se produjo por el cruce de razas. Y esa multiculturalidad hoy todavía no está incorporada en la vida colombiana. Es decir, aquí no se respeta a los indígenas, a los africanos ni a los campesinos. Entonces tenemos que Colombia hoy está en deuda. Está en una deuda de reconocer la multiculturalidad y de respetar las diferencias y también a los pueblos raizales. La educación para él fue fundamental. Esas desigualdades muchas veces que la naturaleza propiciaba se podrían solucionar con la educación, aumentando los niveles de capacitación y por eso propugnó por una educación con cobertura en la época, empezando por el método lancasteriano que él implementó. Y finalmente, los caudillos perturbaron las conquistas y avances de Bolívar en la construcción del Estado porque jalonaban cada uno a su lado. Miremos el caso de Páez en la secesión de Venezuela o de Juan José Flores o dentro de la misma guerra de independencia los caudillajes que se dieron en Venezuela y luego en Colombia, que de allí van a surgir, digamos, liderazgos que también John Lynch ha estudiado. Las guerrillas que surgieron y luego se volvieron ejército patriota se dieron básicamente entre 1815 y 1819 por defenderse de la guerra del pacificador Murillo, del exterminio de Murillo. Entonces la gente acudió a la guerrilla. O eran fusilados o se convertían en guerrilleros. Bueno, de esta manera damos una semblanza de lo que el libertador realizó ligeramente con grandes pinceladas y como él no fue un dictador ni pretendió ser un dictador sino que fue un republicano y un antimonárquico. Pero en el momento de disolución había que construir una presidencia fuerte para evitar que se acabara el trabajo que había realizado. Pero nunca con el ánimo de ser un dictador rechazó la corona en Bolivia, rechazó el título de emperador en el Perú. Siempre quiso que se le llamara el libertador y de esta manera no puede denostarse o despotricarse porque haya utilizado un estado de decepción en 1828, porque haya reorganizado el estado que se estaba fraccionando durante el tiempo que estuvo en el Perú.